En 1945, durante el gobierno de Farrell, Perón fue obligado a renunciar a los cargos políticos, que ocupaba con el objetivo de terminar con su programa político. Fue detenido y trasladado a la isla Martín García. Fue detenido y trasladado a la isla Martín García. También el Estatuto del Peón de Campo, el Estatuto del Periodista, Escuelas Pécnicas y Hospitales. En defensa de estas conquistas sociales amenazadas por la reacción de la oligarquía y el capitalismo, la CGT declaró una huelga general. Pero el pueblo trabajador de las bases reales se movilizó desbordando la expectativa de la convocatoria. El 17 de octubre de 1945, miles de trabajadores provenientes, principalmente del cordón industrial del Gran Buenos Aires, se acercaron a Plaza de Mayo reclamando la presencia de Perón. El sol caía a plomo sobre la Plaza de Mayo cuando, inesperadamente, enormes columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con su traje de fajina porque acudían directamente desde sus fábricas y talleres. Desfilaban rostros atesados, brazos membrudos, torsos fornidos con las greñas al aire y las vestiduras escasas cubiertas de pringues, de restos de brea, de grasas y de aceites. La policía Nostra pulizó la marcha e incluso algunos de sus integrantes manifestaron con signos en apoyo a Perón y exigieron su liberación. Llegaban cantando unidos en una sola fe. Los rastros de sus orígenes se traducían en sus fisonomías. Descendientes de meridionales europeos iban junto al rubio de trazos nórdicos y al trigueño de pelo duro en que la sangre de un indio lejano sobrevivía aún. El gobierno debió finalmente ceder a la prisión popular y el general fue trasladado a la capital. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villacrespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías de barracas. Brotaban de los pantanos de Gerli y Avellaneda o descendían de las lomas de Zamora. La multitud tiene un cuerpo y un ademán de siglos. Hermanados en el mismo grito y en la misma fe, iban el peón de campo de cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor, el mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera y el empleado de comercio. Era el subsuelo de la patria sublevado. Cuando el coronel Perón apareció en los balcones y sintió a la plaza temblar, una inmensa muchedumbre, vibró gritándose un hombre. Me vinieron a buscar al hospital militar, me llevaron a la casa de gobierno. En la casa de gobierno me encontré con el general Farris, sus ministros, estaban los generales. Y me acuerdo que el general Farris me dijo, bueno, pero el señor Farris me dijo, bueno, pero el señor Farris me dijo, ¿qué es lo que cree usted que hay que hacer? Le dije, pero el general, llama a la elección, ¿qué están esperando ustedes para la llamar a la elección? El señor Farris estuvo totalmente de acuerdo conmigo. Y entonces él nomás allí me dijo, bueno, perfectamente, llamamos a la elección. Llamamos, dice, miró así un poco al costado, le dijo, llamamos a tres meses, uno de atrás le dijo, no, los padrones, qué sé yo, bueno, ¿cuántos? Lo dijo él, en seis meses, en seis meses a la elección de mi papá. Yo me paré y le dije, bueno, mi general, para hablar de vos, para vos, no, nos dimos la mano. Y, bueno, le digo, ¿me vos? Entonces dijo, la vez que se denbromar, venga, estos locos nos van a quemar la casa de gobierno, salgan al balcón y háblenle para que se va. Bueno, efectivamente, salí al balcón. Cuando llegué al balcón, y con todo el ajetreo del día, yo ni sabía lo que les iba a decir a... Hacía como un millón de personas. Trabajadores, muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino. Porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. Una conciencia de los trabajadores que es lo único que puede hacer grande e inocerar a la patria. Tal idealismo nunca se había vivido en el país. El agradecimiento del pueblo a Perón fue realmente auténtico. El 17 de octubre de 1945 marca el fin de una Argentina y el comienzo de otra. Fue un hecho tan contundente que aún hoy ha quedado como bandera para las luchas del pueblo. El peronismo despertó la conciencia de los trabajadores. El pueblo tuvo que ser respetado e incorporado a la vida política del país. Si esta fiesta de la democracia nos llene de coraje y convicción. Para seguir construyendo desde el trabajo y la humildad, este proyecto de país comenzó con Perón y Elita y continúa hoy con Néstor y Cristina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!